Nissan 2013 Problema en Nos suelta la palanca Bueno en este caso ya hicimos el diagnóstico Ya hicimos antes de hacer la grabación Vemos que el selenoide tiene dos cables Rojo Y verde Bueno en el rojo vamos a tener positivo siempre Bueno vamos a tener positivo cuando presionemos el pedal del freno Para que desbloquee la palanca Este es el manual Este es el seguro manual para que tu lo puedas desbloquear cuando no te funciona Y en esta ocasión tenemos El rojo que al presionar el pedal vamos a tener positivo Ahorita vamos a hacer una prueba Aquí tenemos un probador Vamos a hacer una comprobación Comprobación Bueno ahí presionamos el pedal Y vemos que si tiene la señal de corriente Hacia el selenoide Comprobamos que este la corriente Y si hay corriente Y si hay corriente En este caso comprobamos que este El tierra y si esta el tierra aquí En el cable verde si hay tierra Si hay ground Pero al tener ground Lo que es tierra y positivo Pensaríamos que es el selenoide que esta malo Bueno en este caso Tenemos otro cable verde Son dos cables verdes El verde que viene negativo de aquí Pase hacia abajo Y vuelve a retornarse a subir por esta línea Por este negativo Hacia acá el selenoide Entonces aunque tengamos aquí Negativo Y el positivo Y siempre nos suelta la palanca Ahí vamos a tener el problema Bueno lo que descubrimos Que este cable Va hacia otro A otro switch Que es Que es cuando baja la palanca Cuando esta en parking Perdón Cuando esta en parking El detecta la posición en parking Y te da el negativo Pero en este caso Ese Bueno ahorita lo vamos a sacar Bueno vemos Vemos que El negativo Que 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 viene de aquí Tiene tierra Hacia acá Viene hasta el switch Aquí está el switch Estas partes Son muy caras Al reemplazarlas La verdad Es bien complicado Conseguirlas Toda la palanca Fácil Cuesta como 500 dólares En el dealer En este caso Por algo tan sencillo Viene el negativo Hacia aquí Al estar en Modo parking Esta laminita Que está aquí No sé si logra ver A ver A ver A ver si enfoca Ahí Esta laminita Que está aquí Es presionada Por este plástico Y este Esta Y esta La laminita Presiona un botón Que tiene el switch Allá adentro Que pasa Pierde tensión Ya no Ya no hace La suficiente presión Mira Vamos a hacer Una prueba ahorita Vamos a Empujarlo manualmente Con un Desarmador Ok Ahí Le hice un poquito De presión A la Laminita Con el desarmador No sé si se logra ver Ahí está Esa laminita La presioné Hacia adentro Y mira Vamos a presionar Freno Disculpen la forma De grabar Mira Si ven Es porque ahí Le está indicando Que está en modo parking Pero si la laminita Esa Está torcida Ya no hace La tensión suficiente No va a lograr Alcanzar A presionar El El botón Y no le va a dar Negativo Al selenoide Entonces Pues En esta ocasión Lo que vamos a hacer Es darle un poquito De Lo vamos a torcer Un poquito Para no reemplazar Toda la palanca O lo podemos hacer Le podemos poner No sé Un topecito más Para que logre alcanzar A hacer la función De presionar El botoncito Ahí se ve El movimiento Mira Y ese es todo El problema Del Nissan Altima Que no le llega Negativo Al selenoide Y no le llega Negativo al selenoide Porque No detecta Que está En modo parking Ahorita vamos a hacer Un ejemplo A ver A ver Vamos a hacerlo Presiéndome El botón De Este botón Exactamente Ok mira Ahí vamos A deslaquearla Vamos a poner En otro Ahí si tenemos Visibilidad Ahí disculpen Mis Explicaciones Pero No son las mejores Pero les puede servir En algo Para no reemplazar Una palanca De 500 dólares Ahí se ve El botoncito Y la lainita Que les digo yo Que pierde tensión No logra presionar El botón Bueno vamos a hacer La prueba Vamos a cerrarlo Ahí va Este plástico Empuja La laminita Perdón Perdón Miren Si ven Ahí va Ahí le dicen Que posición Ahí está En modo Parking Y ahí Presiona El botón Pero no logra Alcanzar A presionar Bien el botón Y por eso No da El negativo Hacia el Selenoide Bueno Aquí logramos Sacar El switch El switch Va colocado De esta manera En estos Tres agujeros Nada más Empujas Las pestañitas Hacia el lado Contrario Y va a salir Hacia abajo Nada más Que tienes que mover La palanca Como para drive Para la D Para que puedas Sacarlo para abajo Ok Si se fijan Aquí tengo El switch Es lo que les decía Póngalo en modo En parking Por favor No Suelte Ahora Bájalo Ahora si Bájalo El botón Ok Ahí estamos Este switch Es lo mismo Que este switch Parecido La misma función Son hasta del mismo tamaño Ok Si se fijan Que ahí Ya hace presión Verdad Ok Vamos a Vamos a hacer el ejemplo Mira Tenemos Negativo Como dijimos En este cable Que viene De arriba Del arnés Y tenemos Positivo Los 12 voltios De 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 la batería Que pasa Necesita La señal De tierra De este switch Que esta en Parking Para que le mande Negativo Al selenoide Que pasa Esta Esta line Ya no Logra Presionar El botón Como debe ser Vamos a ponerle flash Miren Ya no alcanza Al presionar Aquí No logra Presiona Pero no hace El click Verdad Entonces Que pasa No hace Que pase La tierra Hacia el selenoide En este caso Vamos a hacer una prueba Ahí está Como que Ahí le presiona El freno Y no se mueve Miren Ok Ahora Vamos a presionar Este botoncito Y vamos a ver Si ven Ahí deslaquea la palanca Presionamos Ahí está suelto Suelto Y solo con tener presionado El botoncito Y si lo suelto Mira Vamos a hacer prueba Para que vean que Es prueba En vivo Y en directo Presionamos Y no hace nada El selenoide Vamos a presionar El switch ¿Ves? Aquí no hay mentiras Nissan Altima 2013 Creo que aplica Para otros modelos También Ok Para no reemplazar Toda la palanca O no ir a reemplazar Un selenoide Que en realidad Costaría Costaría Dinero Y aparte Que no encontrarían La falla No sería el problema Switch Están viendo El pie Suelto Presiono Y nada Ok Bueno Esto sería todo El desarme De la consola Pues Tendríamos una tapa Aquí atrás Desde arriba Hacia abajo La vamos a jalar Vamos a quitar Dos tornillos Vamos a hacer Los asientos Hacia adelante Vamos a quitar Este tornillo Que es estrella Y este tornillo Que está aquí Luego Vamos con la palanca La palanca Se hace hacia abajo Ok Y aquí tiene Un Un clip Se saca el clip Para afuera Perdón Aquí enfrente Se saca el clip Se levanta Para estas piezas De acá Jalas de aquí abajo Con cuidado Para que vaya Destrabando todo Igual este lado Vas a quitar Una tapa Que lleva aquí abajo De aquí Enfrente O de los lados Con cuidado Hacia abajo La que va aquí Hacia abajo Las tapas de ahí Nada más las jalas De lado Y eso es todo Bueno Ahorita les demuestro Cuando ya esté Armado Bueno Aquí les muestro Que doble Lo que hice Nada más Ponerle el dedo Aquí Donde está El botoncito Así Y Estirar De la punta Hacia atrás Para que Para que agarre Esa curva Y cuando Él haga esto De la señal Miren Ahora si No necesita Tanto esfuerzo Para presionar El botoncito Y con esto Ya tendríamos Lo que es El El negativo Cuando estuviera En parking Bueno Aquí Aquí ya está Instalado Bueno Le faltan Los tornillos Pero ya Lo pusimos Vamos a hacer La prueba Otra vez Ya instalado Ahí Desbloquea La palanca Ven que Al moverse Mira Aunque yo tenga Presionado El 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 pedal Ahí 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 tengo Presionado Pero al Quitarle La palanca Se 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 Quita El El Suiz De abajo Al detectar Que ya no está En parking Vuelve a su Posición Pero si te fijas Mira Ahí lo tengo Puesto Al llegar Allá El Suiz Suelto Ahí está Problema Resuelto Si tienen Un problema Con este Tipo De Carros Que no se les atora La palanca Y no se los suelta También lo pueden Intentar Con el Con el switch Del freno En verdad Pueden hacer Las pruebas Pero en esta ocasión No era el switch Era problema Con la palanca Bueno y como ven Ahí tenemos Al ayudante El chalán Dijo que Augusto Rodríguez Alias Guti Bueno mi gente Uno de mis Primeros Y Muchos Videos Que vendrán Pequeños Pero pues De algo Le van a servir Ahí quedó Ahora Sá Ahora Gracias.